¿Alguna vez te has preguntado cómo celebran el año nuevo en otros países? Pues en esta ocasión nosotros nos dimos a la tarea de investigar, y vaya que hay países en donde las tradiciones son muy diferentes a las de nosotros. Uno de los lugares más famosos para celebrar el año nuevo es sin duda Nueva York, pues la gente se da cita en Times Square, en donde coreando el famoso conteo regresivo para la llegada de año nuevo, pueden ver cómo la famosa bola luminosa baja para dar la bienvenida a lo que será un nuevo ciclo. Por otra parte, en España la tradición es terminar de comerse las uvas durante las 12 campanadas, pues si lo logras seguro los 12 meses venideros estarán llenos de mucha suerte. En lugares como Alemania el brindis está dedicado a San Silvestre, y mientras más ruido haya mejor, pues es la forma de ahuyentar a los malos espíritus. En Dinamarca tienen una tradición muy divertida, pues durante todo el año las familias van juntando platos para que el último día de diciembre demuestren su afecto a los amigos. La manera de hacerlo es acudiendo afuera de sus casas y rompiendo platos. Mientras platos más rotos encuentres fuera de tu casa, más amigos tienes. En países como China el año nuevo va cambiando dependiendo del ciclo lunar, es por eso que no tiene una fecha en específico. Sin embargo, cuando llega el momento de festejar, es una de las celebraciones más espectaculares, pues las calles se llenan de luces y faroles rojos como señal de buena suerte. Y podemos ver diversos desfiles en donde los dragones, símbolos característicos de este país, son los principales protagonistas. Y en tu país, ¿cómo festejan el año nuevo? Pulso Sur, el canal de la capital. Este es el canal. .